Torá al instante Escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante Salón, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados hermanos, en este tiempo, para esta jornada de semana, estamos hablando respecto del tema importantísimo y además apasionante de la sanidad divina en la semana anterior y del tema de sanidad interior para esta semana. Dimos comienzo en la jornada hablando respecto de una pregunta que todos debemos formularnos en alguna ocasión en nuestra vida. Hablando como creyentes. Si nosotros, en una posición como creyentes, es decir, reconocimos a nuestro amado Machia como nuestro Señor, como nuestro Elohim, el Dios eterno, todopoderoso, el amado Hashem, y hemos entregado nuestra vida y ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, y todas esas cosas viejas del viejo hombre, de la actitud, del carácter, el mentir, el engañar, etc. Pasaron. He pasado por el proceso de mibe, de tevilá, etc. Entonces, ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestras acciones? ¿Qué pasa con nuestro vocabulario? ¿Qué sucede con nuestro pensamiento? ¿De qué manera es que la carnalidad aún todavía sigue presente? Y por eso la importancia de nuestro tema en sanidad interior. Creemos que el tema de ayer, por favor, quienes no pudieron acompañarnos, les sugiero, por favor, vaya al programa anterior, porque es la base, es el fundamento, es la introducción al tema, y creo que avanzamos bastante bien ayer. Así es que continuaremos hoy haciendo una evaluación, primero, una auditoría personal interna de cada quien, para encontrar la respuesta. ¿Por qué nos cuesta entonces tanto, mis amados hermanos, parar de hacer algo, dejar de hacer algo, de nuestra vieja manera de vivir, si consideramos el nuevo nacimiento, y más importante aún, entendemos que somos dueños de nuestra voluntad? Esta es una pregunta para el día de hoy. La mente, recuerden, Romanos 12, hablamos de la importancia de una mente transformada y renovada. Esta mente renovada, cuando no pasa este proceso, si puedo usar la palabra de transición, de la oscuridad, de la tiniebla, de la penumbra a la luz, pues una mente no renovada opera, enviándonos pensamientos y controlando nuestras emociones, para que definitivamente ellas no se conecten con el Ruach HaKodesh. Lo vimos en el Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Es decir, que una mente carnal, una mente con pensamiento en la voluntad del mundo, continuará con sus pensamientos, sus emociones y sus acciones, desde la carnalidad y desde la voluntad dominada por esa carnalidad. Adonai, nuestro amado Hashem, por lo tanto, es respetuoso de esa voluntad y de esa acción que nosotros hacemos en el día a día. Pero debemos tener presente que el enemigo continuará avanzando y ganando terreno en nuestra vida. Recuerden, en el pensamiento, en la mente, en el corazón, si definitivamente no logramos entrar a un dominio en esas áreas. Recordemos que la voluntad del hombre, y estoy hablando genéricamente, tiene que ver día a día con las decisiones que tomamos. Todos los días tomamos decisiones. Algunas que parecieran ser extremadamente básicas, elementales. Desde tomarse un café o no tomarse un café. ¿Qué decides? ¿Tomar un té o tomar un café? Es una decisión. A lo mejor algunos batallan con esto, o batallamos con esto. Pero a la final es una decisión, y tú debes tomar una decisión. El alimentarnos con la comida cócher, el dejar de comer ciertos alimentos, de consumirlos, todo requiere una decisión. Esa decisión dependerá, por supuesto, de hacer una elección conforme a la palabra. Y de las elecciones que hagamos, frente a las decisiones que tomemos, dependerá cuál es la intención de nuestro corazón, el propósito de nuestra vida, y cumplir con nuestros deseos, conforme a lo estipulado y establecido por la palabra. De tal manera que de esta manera, ¿Cómo podemos entonces lidiar? ¿Cómo podemos sobrellevar y entrar en el control de la voluntad? Evidentemente, tenemos que ante todo rendir nuestra voluntad a la palabra. Rendir nuestra voluntad a nuestra vieja manera de pensar. Rendir nuestra voluntad significa que nuestras emociones, pensamientos, cultura, maneras de pensar o de vivir, deben ser absolutamente quebrantados. Quebrantados. Pasar por el fuego hasta que sean una ceniza, si me permiten la metáfora, y vaciar completamente el yo y llenarnos absolutamente de él, de Mashiach, es decir, del poder de la palabra. ¿Cómo podemos hacerlo? Veámoslo a la luz de la palabra. Acompáñenme, por favor, al libro de Gálatas, un texto extremadamente conocido por todos. Recuerden, papel y lápiz, sus Biblias, por favor, siempre. Toda esta enseñanza que el Eterno nos está entregando, Baruj Hashem, que sea producto de la Kadosh Torá, que sea a través del estudio de la palabra, y no un pensamiento ni filosófico, ni humanístico, ni mucho menos de carácter psicológico, o tratamiento desde un punto de vista positivo, o cosas por el estilo. No, a la luz de la Kadosh Torá. Vamos, por favor, acompáñenme al libro de Gálatas, y veamos en el capítulo 2, un texto tan absolutamente conocido por todos, capítulo 2 de Gálatas, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra. Con Yeshua Hamashia estoy juntamente en el madero. Ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la emuná de Adonai, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vamos a empezar a entender el concepto de rendir nuestra voluntad a la presencia, a la dirección, a la guianza, al poder de nuestro amado Mashiach y el Ruach HaKodesh. Aquí mismo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, verso 22. Acompáñenme, por favor. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 22. Por favor, hermanos, tomen atenta nota, porque estamos hablando de un tema extraordinariamente importante y fundamental en la vida de todo ser humano. Sin estas enseñanzas que estamos compartiendo hoy, difícilmente lograremos entrar a la plenitud de la palabra, llenos del poder del Ruach HaKodesh, estando en el primer nivel, en el segundo nivel, y pasando a este tercer nivel, en el que, por supuesto, este tercer nivel nos trae a una condición de vida kadosh. Probablemente en el segundo nivel, como decía un dicho popular, pecábamos y rezábamos, orábamos y como que empatábamos, pero no aquí en la Kadosh Torah, mis amados hermanos. Número uno, repito, primero renunciar. Si yo conozco y sé de antemano, lo sé en mi vida personal, mis debilidades, mis pensamientos, mis acciones, mi vocabulario, mi decir, mis acciones fuera de lugar, incorrectas, fuera del plan y el propósito de la Kadosh Torah. Entonces, yo tengo que tener claridad en mi corazón que Yeshua Hamashia me ha sacado de esa condición vieja de vivir, de lo vil y menospreciado, me escogió a Donai y me sacó de esa penumbra, de esa oscuridad, de esa pecaminosidad para tener largura de vida, para prestarle el servicio, el ministerio, que es servir a los demás, preparándonos a través de la palabra. Pero Efesios 4, que estamos tomando en el segundo punto, 22, nos habla también de un contexto maravilloso. En cuanto a la manera pasada de vivir, mi hermano, yo no sé de dónde tú vienes. Bueno, sí sé, todos venimos de una condición pecaminosa. Pero en el sentido pecaminoso del mundo, hay miles de formas posibles. Alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, prostitución, perversión, mentira, engaño. Yo no sé de dónde o de qué condición Adonai te sacó o nos ha sacado a cada uno de algún lugar. Todos estábamos en ese mismo fango. Póngale el nombre y el título que quiera. Todos estábamos en esa condición. Y entonces, en cuanto a esa manera pasada de vivir, necesitamos al proceso de renunciar a ese mundo, despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja criatura, de nuestra debilidad, en nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. y vaciarnos de todos aquellos deseos engañosos que traíamos. Probablemente en el afán, en el deseo, en la intención de vivir, entre comillas, una vida mejor, mejor pareciera ser que es solvencia económica. Bueno, la solvencia económica ayudará en muchas cosas, pero no nos da la felicidad, no nos da la bendición, no nos da el privilegio y el gozo. Como decía ese canto, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Porque el gozo que tenemos ahora en la palabra, en Hashem, ese gozo de familia, de unidad, de celebración, de alegría, de entender la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Verso 23 dice, Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Recuerden que dice Romanos 12.2, lo leímos ayer. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Hashem, en la justicia y la santidad de la verdad. La justicia no de los hombres, la justicia divina, la santidad de nuestro amado Hashem, en la justicia y la santidad de nuestro amado. Por lo cual, desechando la mentira y hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos todos juntos miembros, los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al enemigo, al adversario. El que hurtaba no hortemás, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es digno, lo que es justo, lo que es bueno. Porque, para que tenga que compartir con el que requiere o tiene necesidad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y aquí una palabra corrompida, no solamente será una palabra calumniosa, chismosa, engañosa, mentirosa por sí, falsa, hipócrita, pero que no hayan palabras de doble sentido, lascivia, perversión, burla, menosprecio, engaño, y peor aún, palabras con deshonestidad, pero peor aún palabras de juzgamiento. Somos extremadamente rápidos para juzgar a los demás. Dígame esto, hermanos. Somos extremadamente rápidos para juzgar a otras personas porque vemos los errores de todo el mundo menos los nuestros. Vemos, dice la palabra, la viga que está en el ojo de otra persona, pero no vemos esa viga dos veces más grande en nuestro propio ojo. Somos tan rápidos para juzgar y juzgar lastimosamente con manera adversa, con manera inapropiada, inadecuada, y queremos hacer justicia a nuestra manera. Ninguna palabra corrompida entonces salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mis amados hermanos, propongámonos en una sanidad interior que mi boca no se abra para pronunciar alguna palabra, dice el texto, corrompida, gallina, tóxica para otros, especialmente en nuestro entorno, en nuestros hijos, en nuestros hogares. Así como expresamos el decir qué día tan hermoso, así mismo si ese día llovió o hace tanto calor como estamos ahora en este mismo momento, en este tiempo de verano, pero que de nuestra boca no salgan las palabras para decirle al Eterno ¿Por qué este día tan malo? ¿Qué día tan lluvioso? ¿Qué día tan horroroso? ¿Qué día tan feo? Gracias Hashem por enviarnos la lluvia, gracias amado Hashem por enviarnos el calor del sol, aunque está sofocante y temperaturas extremadamente altas, pero gracias Hashem, gracias por todo lo que tú nos das. Y no contrastéis al Ruach HaKodesh, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por favor, quítense de vosotros toda amargura y sobre esto tenemos que entrar un poco más en detalle, porque cuando estamos hablando de la importancia de la sanidad interior, precisamente este concepto de amargura es uno de los más importantes. ¿Por qué no hemos cambiado nuestra manera vieja de vivir si somos creyentes y conocemos la palabra? Porque en nuestros corazones se alberga, se guarda, reposa allí, en lo más profundo, en lo secreto, guardamos amargura, amargura, esa amargura que nos produce enfermedad, esa amargura que nos produce dolor, esa amargura que nos produce ira, contienda, depresión, temores. Quítense de vosotros toda amargura. Estoy en el verso 31 de Efesios capítulo 4. El enojo, deja de ser enojón, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Esta palabra malicia aquí a la verdad que esto valdría la pena tomarnos una semana para estudiar estos conceptos que tenemos aquí tan importantes en el libro de Efesios 4.31. Voy a repetirlos porque creo que aquí hay un fundamento para empezar a entender el concepto de sanidad interior. por favor, lean ustedes con detenimiento en casa Efesios capítulo 4 desde el verso 17 en adelante. Empecé en el verso 23 pero por favor todo el texto lo empezamos incluso desde el día de ayer. Quítense de vosotros toda amargura que si tenemos que si no tenemos que si somos que si no somos que si hay que si no hay que si alto que si bajo que si ancho que si angosto que si arriba que si abajo y nos produce amargura todo cuanto sucede a nuestro interno y no me parece y a mí no me gusta y así no es y esto aquí y no sé qué y no estoy de acuerdo y esa acumulación de bilis de esa de ese esa 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 bilis ese contexto gastrítico que nos produce úlcera que nos produce que nos produce tanta amargura ocasiona no solamente enfermedad interior sino enfermedad física enfermedad moral y lo vimos la semana anterior el enojo saben hay gentes que mantienen enojadas a todo tiempo buenos días cómo estás buenos días de qué qué le ve de buenos yo no le veo absolutamente nada de bueno qué es lo que usted tiene y perdón disculpa solamente te estoy saludando bueno pero ya ya no no necesito que me salude es suficiente ira iracundos gritería no pueden manejar un tema una relación una conversación una comunicación si no es gritando pero digo gritando en el sentido hay mucha gente que habla con tono alto gritando bueno yo no sé si mi tono será un tono alto pero pero hay gente que habla con un tono alto de gritería y de ofensa y pareciera ser pues que se le sale el corazón con la manera como gritan la maledicencia está repito hablando tan adversamente cada día de cada cosa que no les parece que no están de acuerdo pero esta palabra la quiero subrayar y es la malicia nosotros venimos del concepto de lo que llamamos la malicia indígena porque definitivamente venimos de una cultura indígena absolutamente todos 1492 es un punto de partida para América llamado el descubrimiento de América entre comillas 1492 todas nuestras culturas indígenas llámense caribes arahuacos chipchas aztecas mayas pieles roja o cualquier otra cantidad de culturas indígenas de toda nuestra América pues mis amados hermanos le llamamos la malicia indígena a creer que tenemos como un sexto sentido para hacer las cosas a mi manera y que a mi manera las cosas salen bien no importa si estoy omitiendo una ley no importa si estoy sobrepasando la honra de otra persona no importa si estoy ejerciendo deberes y responsabilidades que ni me corresponden pero este concepto de la malicia es algo que nos trae muy malas consecuencias entonces inmediatamente el capítulo 5 y bueno no me voy a detener a un estudio de Efesios pero en el capítulo 5 inmediatamente en el verso 1 nos dice se pues imitadores de Adonai como hijos amados andad en amor como también Jesúa nos amó y se y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni traunerías que no convienen sino antes bien acción de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Adonai nadie os engañe con palabras vanas porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis no seáis pues partícipes con ellos como entonces manejamos o podemos lidiar con nuestra voluntad y esto solo quería mencionarlo pero no puedo pasar sin leer estos textos porque si estamos identificando la sanidad interior tenemos que ir a la palabra y que la palabra nos reargulla realmente de que estamos hablando número uno rindiéndonos a la voluntad del padre número dos por quebrantamiento y número tres vaciando todo ese ese yo ese ego esa autosuficiencia y llenarnos del ruja jacodes porque recordemos que apartados de él nada podemos hacer y aquí mismo en todos estos textos de Efesios que lo leímos todo de Efesios 4 desde el verso 17 hasta el verso 31 creo que hemos avanzado profundamente en el tema ahora necesitamos morir hermanos necesitamos morir a esa debilidad a ese pensamiento ruin y pecaminoso del hombre Colosenses capítulo 3 verso 5 usted recordará seguramente mi amado hermano Colosenses capítulo 3 verso 5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Adonai viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ello eso era en otro tiempo eso no es ahora ahora somos creyentes hombres cadosh cumplidores de la Torah de los misbot entonces esto es para otra gente eso ya no es para nosotros pero si alguno viese entre nosotros que todavía está pasando por esta batalla de fe por esta batalla espiritual creo que estos textos que estamos tomando son muy especiales los voy a repetir por favor tome nota léalos con detenimiento en casa empezamos en capítulo 2 verso 20 fuimos al libro de los efesios desde el capítulo 4 verso 17 hasta el capítulo hasta el verso 31 y colosenses capítulo 3 verso 5 nos han hablado de una manera absolutamente clara creo que con esos textos hoy podemos entender cómo logramos que nuestra voluntad salga de esa condición vil ruina mediocre del mundo y entender por qué estamos por 5 10 o 20 o más años estudiando la palabra y sin embargo todavía hoy nuestras emociones nuestra carnalidad está presente ahora qué anhelan o qué quiere mejor Adonai de nosotros el respeto a nuestra decisión tú tomas la decisión que te corresponde te coloco frente al camino de la vida o te coloco frente al camino de la muerte tú eliges y saben hermanos siempre lo menciono las gentes eligen el camino de la muerte pastor por favor como dice usted eso yo elijo el camino de la vida bueno el camino de la vida es un camino angosto estrecho lleno de ordenanzas y mandamientos pero que al final de su recorrido nos producen largura de años bendición prosperidad digo prosperidad en el sentido de salud armonía gozo familia amén el camino de la muerte ese camino ancho de placeres de deleites probablemente de riquezas y no es que haya nada malo con la riqueza Abraham fue un hombre extraordinariamente rico mil muy multimillonario Isaac Jacob los patriarcas José aún como virrey de Egipto etcétera pero mis amados hermanos una riqueza mal administrada una riqueza que nos aparte de Yeshua una riqueza que nos lleve a los deleites y los placeres del mundo es una riqueza absolutamente ruin por lo tanto el eterno anhela en su corazón que nosotros tomemos la iniciativa y la decisión de renunciar a toda aquella pecaminosidad siguiendo en obediencia sujeción responsabilidad a nuestro amado Mashi cuando nosotros hacemos lo que nos parece a la manera como nos parece estamos siendo desobligantes con el manual de vida que el eterno nos entregó por lo tanto cuando Adonai toma una decisión y nos pasa por un proceso de disciplina no es que nos esté castigando simplemente él nos ama tanto que nos llama la atención y este es el proceso por el cual Adonai nos pasa veamos un texto en el libro de Isaías por favor acompáñeme al texto de Isaías en el capítulo 57 vaya conmigo por favor Isaías capítulo 57 en el verso 15 dice la palabra léalo conmigo porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es Kadosh yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu para hacer vivir el ruja de los el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados esto es muy interesante porque la palabra nos enseña mis amados hermanos que cuando nosotros venimos a la Kadosh Torá entramos a un nivel maravilloso de iluminación ahora hay luz iluminación en nuestra vida a su vez hay una revelación cada vez que estudiamos Parashat cada vez que estudiamos la Torá vienen tantos textos a nuestro corazón que cada lectura que hacemos cada Shabbat a lo largo de la semana hasta llegar a nuestro día de Shabbat trae consigo una revelación de la palabra y nosotros decimos amén como es que durante tantos años de mi vida estudiando la palabra nunca había visto la profundidad de este texto por eso en el tiempo de Jabdalá cuando compartimos el jala el pan y aplicamos porción de miel decimos la dulzura de la Torá lámpara esa mis pies tu palabra y esa dulzura es un tesoro que hemos encontrado de iluminación de revelación pero como bien lo dice nuestra amada pastora Pili dice pero lo puedes aprender lo puedes aprender por iluminación lo puedes aprender por revelación o lo puedes aprender por persecución tú eliges o lo puedes aprender por terituración si lo puedo decir cuántas veces mis amados hermanos y sé que le estoy hablando solo a uno o dos este punto en particular pero cuántas veces has tenido que pasar por una dificultad adversidad prueba lucha batalla y tú repentinamente dices pero Adonai porque este obstáculo en mi vida porque me pasa esto porque precisamente a mí me sucede esto y es el momento en el que tú dices padre ahora entiendo que estoy pasando por un proceso de persecución de persecución y esos momentos de persecución no eran necesarios pero tenían que hacerse presentes para volvernos a traer al lugar y volvernos a poner en sintonía o como diría alguien en cintura para volver a estar en un nivel con nuestro padre Haché cuando nuestra mente está pasando por un proceso de renovación pues definitivamente encontramos el deleite de entrar en la sujeción a la palabra y hacer la voluntad del padre eterno como lo vimos ayer en el libro de romanos bueno lo podemos leer por supuesto no tenemos inconveniente vayamos nuevamente al libro de romanos en el capítulo 12 lo vimos desde el verso 1 vamos a leerlo hasta el verso 3 por ejemplo dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Hashem que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo cadosh agradable a Elohim que es nuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Hashem agradable y perfecta recuerden lo que necesitamos renovar transformar es nuestra manera de pensar cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir ya no vivo yo la mente de Yeshua jamás ya vive en mí entonces cada momento de nuestra vida tendríamos que hacernos una pregunta antes de tomar una acción o antes de tomar una decisión que haría Yeshua ante este momento hagamos una pausa y preguntémonos que haría Yeshua ante este momento estás en un momento crítico que haría Yeshua se exaltaría se enojaría gritaría estaría tan ofendido y y vociferaría o sencillamente guardaría una palabra blanda para una respuesta blanda porque la respuesta blanda dice la cadóstora aplaca la ira cómo enfrentamos la adversidad y estamos trabajando con los varones cadós cómo enfrentar la adversidad y aprendimos una palabra muy interesante la resiliencia es decir que aunque tengamos la prueba la adversidad la angustia el dolor la situación el duelo necesitamos aprender a manejar cada una de estas áreas con carácter con madurez con entendiendo la voluntad del padre no significa eso que seamos pues que nada nos afecta que nada nos importa no todo tiene una medida pero es la manera es la actitud cómo tomamos nuestras decisiones frente a esa adversidad vamos a nuestra pausa y regresamos en unos segundos Estudio Bíblico Maná modalidad en línea este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torah la Tanakh el Brit Hadashah el diplomado está dividido en módulos cada unidad tiene una duración de 16 semanas cada semana el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad a lo largo de cada módulo al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial no olvides suscribirte en YouTube Israel Casa Integral por favor acompáñanos en Israel Casa Integral suscríbete al canal participa a través de nuestro correo electrónico los grupos de Whatsapp todos los programas y eventos de enseñanza de academia que desarrollamos aquí desde Israel Casa Integral mujeres con cimiente de unción toral instante cápsulas de vida estudio bíblico maná el café del día jueves desde las 5 de la mañana ahora tenemos un lugar en celo una aplicación celo a las 4 de la mañana Torá 4 AM allí estamos por favor baja la aplicación absolutamente gratuito todo esto entramos y participamos de estos estudios muy bien cuán importante es esta palabra de transformados por medios de la renovación de vuestro entendimiento ayer insistimos sobre el tema lo voy a mencionar ligeramente hoy también porque aquí está también en esta área el punto la partida hablar de este concepto fundamental de sanidad interior muchas de las emociones que tenemos en nuestro diario vivir son particularmente emociones que nos dominan pero nos dominan de una manera adversa si puedo decirlo entre comillas de una manera negativa y nos llevan por supuesto a tomar decisiones adversas inapropiadas la tristeza cuando vivimos una vida con tristeza con ira con dolor con desengaño o engaño cuando hay vergüenza cuando sentimos miedo pánico los celos wow las escenas de celos son muy del mundo por supuesto pero muy emocionales de hecho y tenemos celos por todos celos por la amistad celos por la academia celos por la enseñanza celos familiares celos matrimoniales celos y ese fenómeno de los celos cuando son incontrolables en el ser humano producen acciones dañinas muy dañinas el miedo la confusión el odio la timidez hay personas que tienen unos niveles extremadamente altos de timidez el hablar en público el cruzar con otras personas estos estas situaciones nos generan emociones encontradas y no nos permiten ver con realidad el entorno al cual nosotros pertenecemos toda persona dice la palabra vive según las emociones y de tal manera que al vivir según sus emociones estamos un tanto distantes de vivir de acuerdo a la que la palabra nos enseña vayamos un momento al libro de santiago en el capítulo 1 y en el verso 6 aunque podríamos leerlo por lo menos desde el verso 2 en adelante hasta el verso 6 dice la palabra hermanos míos israel casa integral amados y sin las naciones tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas estás pasando prueba bueno recibidla con gozo recibamosla con gozo pastor que fácil decir eso verdad pues no es fácil y yo no soy un resiliente tan elevado que pueda decirlo tengo todo en control las emociones no me afectan pero he tenido particularmente en este año dos situaciones no solamente dos de carácter familiar dos y de carácter congregacional algunas otras el fallecimiento de mi padre hace un tiempo el fallecimiento de mi hermano menor y algunos hermanos de la congregación y manejar estos encuentros estos momentos difíciles estas situaciones pues con llorar y llorar y llorar probablemente no solucionó mucho respecto a la situación probablemente me desahogo dirían algunos pero hemos podido manejar esta situación con un gran carácter y esta palabra nos dice que cuando estemos pasando justamente en medio de esa prueba de esa adversidad dice que las vivamos con sumo gozo es decir no es que nos produzca un ataque de risa y de alegría pero gozo se refiere al shalom que tenemos en Hashem entendiendo la voluntad del padre sabiendo sabiendo que la prueba produce fe y produce consigo paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna verso 5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Adonai el cual la da absolutamente a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero el verso 6 nos dice pero pidan con fe no dudando no dudando nada porque el que duda 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 por favor subraye la duda la duda la duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra cuantos de nosotros hemos vivido una vida llenos de dudas dudas es la ausencia de la decisión duda es la incertidumbre el no saber si esto o lo otro si se hace si no se hace y lo dudamos alguna vez alguien decía empezaste un negocio y a los pocos dos tres meses el negocio quebró y dijiste lo perdí todo fue un fracaso no un momento hagamos una evaluación en medio de la pérdida comillas aprendimos una gran lección y esa gran lección pudo ser no fue el lugar adecuado no hubo la inversión apropiada no hubo la corrección no hubo la directiva la visión conforme a lo que se debía hacer nos apresuramos en esto o dejamos de hacer lo otro o no cumplimos con los parámetros o no hicimos una evaluación del entorno para saber si nuestro mercado podría funcionar entonces más que una pérdida lo que realmente aprendimos fue una gran oportunidad de corregir en las áreas donde eventualmente hayamos podido fallar es decir que la duda es un es un elemento que nos coacciona que nos frena que nos impide ver las decisiones que tomamos y cuando tomamos decisiones debemos tomar decisiones fuertes conscientes en avanzada sin dar un paso atrás y aunque pareciera repito que se produjo un fracaso siempre del fracaso encontraremos grandes lecciones de vida entonces tenemos que hacer auditoría y saber cómo entrar a un ticún recuerden corrección de adentro hacia afuera no piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna de adonai el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos un hombre que duda un hombre de doble ánimo que tú si sea así y que tú no sea no pero no andes entre que sí que tal vez que a lo mejor quien sabe probablemente tal vez por favor esas dudas y esas emociones nos descalifican como un verdadero creyente que camina conforme a hechos 1-8 en el poder de adonai en el poder del ruha me gusta esa expresión caminando como viendo al invisible así caminamos en la emuná en la fe en el bitajón caminando como viendo al invisible en el poder del ruha ya no camino yo en mi propia carne ahora no camino en mis propias emociones camino como una persona que tiene la bendición la verajá de adonai para ir adelante y aún en medio de lo probio y la adversidad que se pueda presentar sé que sé que sé absolutamente que Hashem tiene todo en control y la promesa que él me dio esa promesa nadie la podrá arrancar de mis manos porque esa promesa fue dada y yo la he recibido con bendición así es que cada uno de nosotros somos como el producto el resultado de nuestra manera de pensar de nuestra manera de vivir de nuestras reacciones de nuestras acciones de nuestros pensamientos y de las intenciones y del corazón recuerden lo que vimos en Hebreos capítulo 4 verso 12 que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es decir que de esto dependerá de qué estás hecho de esto dependerá quién eres ahora hay circunstancias en la vida de todos nosotros que de una u otra manera aunque no quisiéramos o quisiéramos sobreponernos mejor a ellas para algunos puede ser más difícil que para otros tienen muchos factores en sí estamos hablando de sanidad interior y por ejemplo cuando estamos frente repito a una situación como el luto que es una situación que nadie escapamos a esta situación repito algunos lograrán superarlo de manera mucho más rápida que otros pero es importante aprender a manejar con resiliencia esa situación el rechazo es una una situación muy preocupante en las comunidades en general hay tantas gentes que se sienten rechazados sea por su condición económica sea por su condición este cultural a veces incluso por ser de cierto país o no por su situación académica por su situación profesional por su situación física cuántos millones de millones de seres humanos se sienten menos que porque vivimos de la farándula vivimos del 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 internet de los comerciales de la publicidad del modelo del prototipo de hombre del prototipo de mujer de las medidas proporcionales para el varón para la mujer la moda las marcas y todo esto produce en las en los seres humanos algo así repito como el rechazo y se sienten rechazados otra característica importantísima que debemos tener en cuenta para una situación de sanidad interior es el hecho del abuso sexual muchas personas a lo largo de su historia de su vida traen consigo guardado almacenado una herida por una circunstancia de abuso en algún momento de su niñez de su infancia de su adolescencia o personas adultas saben he escuchado muchos testimonios de personas en estos procesos migratorios personas que vienen de algún lugar del mundo no necesariamente centroamérica muchas personas vienen desde otros países desde china japón australia yo no sé de tantas polonia holanda israel israel rusia y atraviesan la frontera por el área de méxico particularmente y a través de ese proceso de pasos de fronteras entre países de méxico no sé exactamente no conozco la ruta qué países deben pasar pero asumo que nicaragua honduras méxico el salvador etcétera y en cada una de esas fronteras viniendo vi hace poco un documental de algunos hermanos personas por ejemplo que partieron de cuba llegaron creo a chile de chile empezaron a viajar en dirección hacia el norte atravesando chile argentina brasil las selvas colombia toda la colombia desde leticia hasta las hasta lo que es el estrecho del darien en el en el área de panamá cruzar panamá el canal de panamá costa rica etcétera méxico hasta procurar llegar a la frontera con eeuu y en todos estos procesos de recorridos a lo largo de cada frontera y de cada paso encontrar violencia abuso sexual corrupción enfermedades de todo tipo climas hambre por favor tal vez buscando lo que alguien llama un sueño el sueño americano que a la postre el sueño americano es más una pesadilla que el verdadero sueño americano así es que todas estas heridas emocionales traen consigo repito mencionaba testimonios que he podido escuchar de personas atravesando las fronteras que han sido adultos incluso no solamente niños o jóvenes personas adultas hombres y mujeres abusados sexualmente y toda esta circunstancia negativa adversa es un obstáculo en el crecimiento de la fe es un obstáculo en la sanidad interior porque de alguna manera han causado un efecto adverso hacia la vida de la persona y esto ha generado depresión angustia temor repito rechazo pánico miedo a enfrentar la vida en el libro de juan en el capítulo 20 y en el verso 24 dice la palabra pero tomás uno de los doce llamado dirimo no estaba con ellos cuando yeshua vino le dijeron le dijeron pues los otros discípulos al adón hemos visto él les dijo si no viere sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en el costado no creeré estos hombres por más que se les pueda hablar hoy de la sanidad divina de la sanidad interior pese a todas estas emociones por las cuales han pasado a lo largo de su vida pareciera ser que hoy definitivamente no pueden creer en nada ni en nadie hay a mucha gente que repito les cuesta creer es lamentable esto cuando vemos como en los procesos del primer nivel o del segundo nivel al proceso del tercer nivel en la Torah vimos hace unos días como en ese segundo nivel se nos se nos manipuló de alguna manera con esos conceptos llamados de prosperidad y se incurrió a manipular a muchas gentes para que diesen dinero pactas pactos etcétera y esto ha generado por años y por años unos terribles testimonios respecto de lo que es la palabra de lo que es el evangelio y lastimosamente pues todos los pastores se tildan nos tildan bajo ese concepto que se ha formado en la cultura del creyente entonces los creyentes dicen ya yo no puedo creer en nadie ni en los pastores ni en las iglesias ni en los cristianos ni en los ni en los hebraicos ni en los judaicos ni en nadie y y y todo es dinero y todo es dinero y cuando no conocemos la palabra pues pareciera ser que ese entorno toma control por lo tanto todos nuestros sentimientos nuestras emociones tienen que ver evidentemente con nuestros sentidos la vista el gusto el tacto el olfato el oído todos nuestros sentidos están debidamente activados frente a la circunstancia de la sanidad interior vamos a ir entonces entrando mis amados hermanos ya un concepto para nuestro cierre en el día de hoy como estamos de tiempo apenas unos cuantos minutos por favor escríbalo en sus notas necesitamos enterrar ese profundo dolor y todas esas circunstancias adversas que ya no tienen cabida en nuestra mente por favor necesitas tomar una decisión con esa herida por años y años y años y años cargando una herida que no hablo con mi hermano que no hablo con mi papá que no hablo con mi mamá que no hablo con mi primo que no hablo con mi familia porque tengo he sido tan herido por mis familias o mis amigos que no quiero saber nada hermanos es tiempo de sepultar todo esto necesitamos recuperar el poder de la palabra la verdad que dice en juan capítulo 8 31 32 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no solamente libres verdaderamente libres es a través de la palabra que encontramos sanidad es a través de la palabra que encontramos la justificación es a través de la palabra que nosotros verdaderamente entramos a una dirección a una guía a un propósito a un plan a un dominio propio con nuestro amado Hashem como dice el libro de Gálatas en el capítulo 5 verso 22 necesitamos tener dominio propio por favor leámoslo no me voy a quedar solo con mencionarlo vaya un momento conmigo ahí en el libro de Gálatas y tome el texto de tome el texto de Gálatas capítulo 5 verso 22 dice más el fruto del roja es el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos entonces para entrar a hablar ahora si al fondo de nuestro tema pastor cuánto cuánta vuelta dio para llegar hasta este punto claro que sí mis amados hermanos un tema tan extraordinariamente importante como es la sanidad interior necesitamos apenas lo he redondeado apenas lo he esbozado pero este es un tema hermosamente importante para tratar por demás también repito apasionante vamos a ir al libro de Mateo evangelio de Mateo en el capítulo 18 y vamos a adentrarnos un poco más de cerca al concepto de sanidad interior Mateo capítulo 18 y vamos a leer desde el verso 15 léalo por favor conmigo cómo se debe perdonar al hermano por favor escríbalo necesitamos aprender a perdonar quieres trabajar tu área en sanidad interior tu vida en sanidad interior número uno requisito fundamental perdonar perdonar sabes de niños nos enseñaron bueno en mi familia por lo menos no sé si es un caso genérico padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ven a tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos y yo recuerdo que mami decía el padre nuestro el padre nuestro el padre nuestro padre enséñanos a perdonar así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden mmm que tal si le hacemos una auditoría a ese verso enséñanos a perdonar amén bueno enseñarnos a perdonar amén porque necesitamos aprender para perdonar necesitamos hacer un curso no necesitamos hacer una universidad pero necesitamos aprender a perdonar enséñanos a perdonar pero el siguiente verso dice así como yo perdono a los que me ofenden vayamos a ver si eso es verdad porque si yo no yo no he perdonado a tanta gente como podré esperar que otros me perdonen Mateo capítulo 18 en el verso 15 nos dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él en solos tienes un problema con un hermano hay una circunstancia ve habla con él preséntate con esa persona no con espada ni con el martillo en la mano hermano quisiera cruzar contigo esta palabra ofendiste respecto a esto la verdad esta situación no me parece pero quisiera que conversáramos como hermanos en la fe como personas en la mente de Yeshua y tratemos este tema con responsabilidad ¿será que se puede? se puede lo he hecho y lo he compartido con personas y hay hermanos que han venido conmigo y me han dicho pastor realmente lamento esta situación nos equivocamos amén hermanos gloria al eterno aquí estamos unidos en machía eso es lo que nos une el amor en machía y dice hable con él y si te oyere has ganado a tu hermano si logramos en una situación de adversidad de días meses o años hablar y compartir y conversar entonces aleluya he ganado a mi hermano mas si no te oyere toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste la palabra si no los oyere a ellos dilo a la congregación y si no oyere a la iglesia lo tendrán por separado pues no admitido este texto por favor de mateo capítulo 18 desde el verso 15 le pido por favor hermanos en casa leanlo completamente y avancenlo hasta el cierre en el verso en el verso 35 señor adón cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí hasta siete Yeshua les dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete y sobre esto tendríamos que hacer un gran estudio porque es una enseñanza maravillosa muy bien número uno tenemos que trabajar en perdón número dos como vamos de tiempo un dos minuticos no se nos quedó el tiempo hasta aquí mis amados hermanos mañana continuaremos les dejo como tarea por favor leanlo en casa romanos capítulo 12 que de hecho ya lo hicimos mateo capítulo 6 verso 14 y lean por favor evangelio de lucas capítulo 4 verso 18 mañana retomaremos el tema allí veremos definiciones sobre sanidad interior y como definitivamente vamos entonces entrando ya a mitad de semana cómo empezamos a evaluar sanidad interior ya hicimos una antesala sanidad interior vamos a ver entonces el enfoque de sanidad interior y cómo a la final de esta semana sacaremos conclusiones de cómo desarrollar salir de esa condición como creyentes de esa situación que todavía nos tiene atados a un pasado que nos tortura chalos mis amados hermanos su hermano pastor Roberto Alfaro desde Israel Casa Integral les saludo muchísimas gracias por acompañarnos gracias por sus apreciaciones sus comentarios gracias por compartir el video y suscribirse a nuestro canal hasta el día de mañana shalom bendiciones debemos aprender a honrar los dones del ministerio en especial el de enseñanza Yeshua dijo en Lucas 638 dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir si radiogenesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas Paypal Sell Square Cash que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro para nosotros es un privilegio poder servirles contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128 arroba gmail punto com Amigos gracias por ver el video del día de hoy aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de radiogenesis 1.28 y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal gracias por estar en radiogenesis 1.28 la frecuencia de la familia y en la mitad de la familia ¡Gracias!